que se cobre en la cancha. Bueno, se vienen señores los árbitros al campo de juego. Se viene Almagro. Con una camiseta celeste seguramente Begrano saldrá con otro color. Una blanca, una negra, ¿no? Me imagino. Color negro me parece, Julián, para esta noche. Bien, perfecto. La palabra del capitán Vegetti, señoras y señores. Aquí está el puntero de la Primera Nacional. Aquí está su capitán. Aquí está el equipo de Parré. Aquí está el pilota. Aquí está Belgrano. Este es el momento en el cual un relator debe callarse. Se habla del espejo y todas estas cuestiones. No me hubiese aprobado. Señores, el comienzo de los primeros 45 minutos ya. Están jugando Belgrano y Almagro. La pelota para atrás la tiene Révola. La tira para Zapele. Pasó Zapele. No le puede dar. Se la puntearon justa. A Zapele, qué buena pelota. La metieron para con Enni. Lo tiene. Sí, con Enni. Sí, 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 con Enni. Sí, con Enni. Hacelo con Enni. No. Ah, no. Pero cómo puede ser, señores. ¡Gol! 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 Almagro señores, parecía que no quería entrar la bola, con Ednig se lo perdía de manera insólita, de manera increíble señores Cerveto, sigue el goleador, no perdonó, pero que gol que se perdía con Ednig, menos mal que estaba el 9, está ganando Almagro, gana Almagro de visitante 1 a 0. Bueno, decíamos que Belgrano lo fue a buscar de cabeza y de contra, le salió muy rápido Almagro, sin los centrales bien plantados allí atrás, Conegni tuvo la posibilidad, perdonó en la línea, terminó respondiendo a Révola, otra vez le quedó allí a Cerveto, que ahí sí, el 9, el goleador, Puso la pierna derecha y Almagro arriba, Belgrano, descuidado atrás, abierto en el fondo, dejó correr a Conegni, que inexplicablemente no convirtió el gol, pero después lo solucionó, lo remendó Cerveto, y Almagro, Almagro de mi vida, está dando un golpe muy fuerte arriba de la mesa en Alverdi. No sé qué opina Galicchio, viene Révola, atención, viene Novareti, centro, segundo palo, llegaba Révola, no puede, Révola, quieren un penal a toda costa, ¿no, muchachos? Se viene con la pelota Fernández, qué mal parado que quedó Belgrano Fernández, a ver, viene Rueda por adentro, va Fernández, tiene el segundo, sigue Fernández, tapó Lozada, tapó Lozada, hay tiro de esquina para Almagro. Tenía el segundo, tenía el segundo, te digo, la primera, como buscó, generó una falta que no existía. Va Révola también, llega Novareti, Révola se caía solo, Sapele. El grano lo hizo al 10, lo hizo Sapele, lindo gol, de afuera del área, el grano 1, Almagro 1. Bueno, ¿qué te dije hace dos minutos atrás? ¿Qué te dije? Decime, ¿qué te dije? Que venía el córner, que apenas pudo cabecear Révola, que hubo varios rebotes, que se iban cayendo muñequitos en el área, y que Sapele, como siempre, cuando no va a cabecear, porque no va a cabecear, sino que queda para el rebote. En la anterior, ¿se acuerdan? Hace una media hora, quiso acomodar la pelota en el ángulo. Acá, se curó en salud, derechazo seco, abajo, a la derecha, de una aracena, que no pudo hacer nada. Belgrano remaba, remaba, y encontró la orilla, cuando parecía que se terminaba el primer tiempo. Ahí lo toman de atrás, infracción salida en Belgrano, cuando se termina el primer tiempo. Señores, final de los primeros 45 minutos. Buen arbitraje hasta el momento. Gracias, todo bien, ¿eh? Buen arbitraje hasta el momento del Rosarino, siguiendo de cerca todas las acciones del juego. Señores, el comienzo de los segundos, 45 minutos, estamos uno a uno, la pelota está para Cerveto. Cerveto la baja, la metió para Blanc, viene Comán por adentro, viene Jaque, llega Comán. Sigue con los mismos problemas Belgrano. Lo tuvo otra vez el tricolor, se enoje, grita Lozada. Lo tuvo Comán. Pero qué bien Blanc. Viene, Sapele le queda atrás. Mirá cómo salió de casualidad, Sapele. No pudo salir Sapele. Cerveto que va. Sí, señores, tiene el segundo Almagro. Révola, ahí va. Cortando quería Jaque. Y otra vez se sprintran por el medio, entre los centrales. Esta vez fue Jaque. Y otra vez pierde la pelota en tres cuartos Belgrano. Pasó toda la noche. Y pasa al ataque, Jaque. Esto es lo que tiene Almagro. Pero no solamente recupera, sino que pasa de defensa, ataque. Acompañón, Chilamete, para Comba. Vegetti por adentro, viene Sapele. También centro que va pasado, viene Vegetti. Señores. Ochoa. Sí, Ochoa se lo pierde. Debajo del arco. Ahí Saque, que favorece Almagro. Ah, esta fue clarísima, eh. De sobrepique Ochoa. La pelota superó a Vegetti, que en el salto no la pudo impactar. Y Ochoa de sobrepique superó a su marcador. Novarete con Balcóque ya afuera mirando. Y Vegetti en el segundo palo que nos llega. Y controla la pelota a Ochoa. Y viene Ochoa a centro. Vegetti. ¡Vegetti! Para el 19 de la Vecchia. ¡Gol! De Belgrano, señores. Lo hizo Vegetti. A los 19 minutos. Del segundo tiempo, Belgrano 2. Sí, Vegetti. Almagro 1. Tú sabes que hubo un descuido defensivo de Almagro. Se quedaron peleándose. De Matei con Régola. Pino el centro desde el otro lado. Y Vegetti encontró el espacio. Ese espacio que difícilmente pueda ubicar en el área. En el que permanentemente está a los manotazos peleando, agarrándolo. Muchas veces buscado. Pocas veces encontrado. Vegetti. Va Martínez. Rueda. Quiere la pelota en la mitad de la cancha. El jugador Boasso. Sigue Rueda. Qué bien que pasó. Rueda. Toca la pelota. Cerveto. Cerveto. Jaque. Viene Jaque. La va pisando bien Jaque. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, se picó mal el partido. Pero Jaque pisó, me parece. Sí, creo que sí. Al Gurí, ¿no? ¿Y? ¿Y? La roja. Ah, mirá Boasso. Vamos, se le complica el partido. No. Almagro. Y entró el Gurí, ¿viste? Y armó un lío bárbaro. La expulsión de Leonardo Ferreira. A ver, esta es la jugada. Se tira con todo. Ocho. ¡Uh! Y claro, después hay una agresión. Ochoa tira, se tira fuerte. Pero después, Jaque, cuando cae, le pega con el antebrazo el famoso cortito. Para Sena. El Gurí se toma todo el tiempo del mundo. Le dice, dale. Le dice el árbitro. El Gurí. Se entra el segundo palo. Vejete. Vejete. Qué buena pegada. Qué linda pegada. Qué efecto le puso esa pelota. Qué comba para adentro. Salta Vegetti, que venía luchando. Ahora, como viernes, tendrá la posibilidad de usar el cupo Belgrano por la lesión del colo Varinaga. Casi 42. La tiraron para Novarete. La bajaba Sánchez. Entre Bordagaray y Novarete armaron una jugada bárbara. Mirá dónde fue a buscar el balón en el dos, ¿no? A tres bandas. Cabezazo de Bordagaray. Devuelve la pelota hacia el medio. Novarete. Y la llegada de derecha por arriba del travesano. Pelotazo largo. Otra vez Longo. Bordagaray. El taco para el Gurí. Insiste el Gurí. Juega para atrás. Olívar. Quiere la pelota roja. Viene Vegetti. Se entra para Vegetti. Ahorita la gente. Se salva Almagro. Y aplausos y aplausos. La pide el nueve. Levanta la mano. Todas las pides. Siempre las quiere. Ahí la fue a buscar. No me miré esa. No, no, no. Ya. Podés pagar la cerveza hoy. Roja. ¡Upa! Otra vez año. Lo tiene Vegetti. Va Vegetti. Ahora Sina. Ahora Sina. Estupendo. Extraordinario. Vegetti dice. Levanta la gente. Escucha, escucha. Señoras y señores. Va a ganar Belgrano. Ha ganado Belgrano. El equipo de Sparré. Sigue siendo el líder. Y sigue ganando en su cancha. Belgrano 2. ¡Viva! ¡Adiós!